Vuestra generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como Jonás estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre, tres días y tres noches en el corazón de la tierra. La Reina del Sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Pero hay uno, uno mucho mayor que Salomón aquí. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás, mas hay uno mayor que Jonás aquí. Palabra del Señor Esta generación es una generación malvada, pide una señal. Padre Raimondo M. Sorgiamán Nayope, San Doménico di Fiesole, Florencia, Italia. Hoy, la voz dulce, pero severa, de Cristo pone en guardia a los que están convencidos de tener ya el billete para el paraíso solamente porque dicen, Jesús, qué bello que eres. Cristo ha pagado el precio de nuestra salvación sin excluir a nadie, pero hay que observar unas condiciones básicas. Y, entre otras, está la de no pretender que Cristo lo haga todo y nosotros nada. Esto sería no solamente necedad, sino malvada soberbia. Por esto, el Señor hoy usa la palabra malvada, esta generación es una generación malvada, pide una señal, y no se le dará otra señal que la señal de Jonás. Le da el nombre de malvada porque pone la condición de ver antes milagros espectaculares para dar después su eventual y condescendiente adhesión. Ni ante sus paisanos de Nazaret accedió, porque, exigentes, pretendían que Jesús signara su misión de profeta y Mesías mediante maravillosos prodigios, que ellos querrían saborear como espectadores sentados desde la butaca de un cine. Pero eso no puede ser, el Señor ofrece la salvación, pero sólo a aquel que se sujeta a él mediante una obediencia que nace de la fe, que espera y calla. Dios pretende esa fe antecedente, que en nuestro interior el mismo ha puesto como una semilla de gracia. Un testigo en contra de los creyentes que mantienen una caricatura de la fe será la reina del mediodía, que se desplazó desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y resulta que, aquí hay algo más que Salomón. Dice un proverbio que, no hay peor sordo que quien no quiere oír. Cristo, condenado a muerte, resucitará a los tres días, a quien le reconozca, le propone la salvación, mientras que para los otros, regresando como juez, no quedará ya nada que hacer, sino oír la condenación por obstinada incredulidad. Aceptémosle con fe y amor adelantados. Le reconoceremos y nos reconocerá como suyos. Decía el siervo de Dios don Alberione, Dios no gasta la luz, enciende las lamparillas en la medida en que hagan falta, pero siempre en tiempo oportuno.